Esta última canción Te la voy a dedicar a ti Porque fuiste especial Y me dejaste un poquito de ti Mi muñequita de cristal Yo no quiero verte mal Mi muñequita de cristal Me enseñaste a sonreír Mi muñequita de cristal Yo no quiero verte mal Mi muñequita de cristal Me enseñaste a sonreír He caminado por las calles donde juntos hemos pasado Y esa cuadra que dijimos era especial Recuerdo ese día que dijimos para siempre Me dijiste yo te amo No te voy a lastimar Mi muñequita de cristal Yo no quiero verte mal Yo no quiero verte mal Me enseñaste a sonreír Mi muñequita de cristal Mi muñequita de cristal Mi muñequita de cristal Yo no quiero verte mal Mi muñequita de cristal Mi muñequita de cristal Mi muñequita de cristal Yo no quiero verte mal Mi muñequita de cristal 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 Mi muñequita de cristal